Estupidez La policía y la televisión Vamos a celebrar nuestro gobierno Un Estado que no es nación Celebrar las juventudes en la escuela Las crianza muertas Celebremos nuestra desunión Vamos a celebrar Eros y planatos perseponiales Vamos a celebrar nuestra tristeza Conmemorando nuestras vanidades Vamos, conmemoremos como idiotas Cada febrero y feriado Todos los muertos en las calles Los muertos por falta de hospitales Vamos a celebrar nuestra justicia De la dimensidad e infamación Vamos a celebrar los preconceptos Y el voto de los anunfabetos Conmemorando la más sucia Y todos los impuestos Quemadas, mentiras y secuestros Nuestro castillo de cartas marcadas El trabajo esclavo, el pequeño universo Toda hipocresía Toda aflicción Todo robo y toda indiferencia Vamos a celebrar las epidemias Y a luchar los fentejando el campeón Vamos a celebrar el hambre No tener a quien oír Nadie a quien amar Seguir alimentando las maldades Vamos a prestar un corazón Vamos a celebrar nuestra bandera Nuestro pasado de absurdos gloriosos Todo lo gratuito y feo Todo lo que es normal Vamos a cantar juntos el himno nacional La lágrima verdadera Vamos a celebrar nuestra nostalgia Conmemorando nuestra soledad Vamos a celebrar nuestra violencia Vamos a celebrar nuestra violencia Y olvidemos a nuestra gente Que trabajó honestamente la vida entera Y ya no tiene más derecho a nada Vamos a celebrar la aberración De toda nuestra falta de conciencia Nuestro despecio por la educación Vamos a celebrar el horror de todo esto Porque esta velona y cajón Está todo muerto y enterrado ahora ya Que también podemos celebrar La estupidez de quien cantó esta canción Ve, mi corazón está con prisa Si la esperanza está bien Si la esperanza está bien